dínoslo con un comentario quieres que analicemos el valor que más te gusta en el próximo vídeo comenta bienvenidos al guerrero negocios hoy es 25 de febrero de 2020 y en el vídeo de hoy vamos a analizar bitcoin en agradecimiento al comentario dejado por el amigo cara troyano que nos ha pedido muy amablemente que analicemos el bitcoin bueno pues aquí tenemos el gráfico del bitcoin contra el dólar en pantalla tenemos a la izquierda el gráfico semanal donde podemos ver que está haciendo un doble suelo con forma de taza y asa exactamente igual que veíamos en barric gold en el vídeo anterior y me preguntaréis bueno pues si está haciendo esta forma a ser algo similar a barric gold tendremos que comprar bueno pues en este caso siento deciros que de la forma de operar que tenemos en el guerrero negocios no entraríamos en el bitcoin y os explico por qué vamos a ver en primer lugar un gráfico de muy largo plazo en vez de cada barra una semana vamos a ver cada barra un mes del bitcoin contra el dólar y no sé si habrá más datos históricos pero si los hay no los hay bueno vemos el bitcoin llevo una trayectoria ya alcista desde hace mucho tiempo el gráfico llegamos a 2011 son nueve años nueve años alcistas y seguramente por las noticias que todos sigamos recibiendo pues sabremos que esto todavía viene de más atrás y si todos soñamos con coger ese valor en el que ganemos un dinero muy fácil y en abundancia con unos porcentajes de revalorización enormes y este ha sido del caso del bitcoin pero como os digo en nuestra forma de operar sólo buscamos valores que hayan hecho suelo y que vayan a romper ese suelo o que acaben de romperlo que están en un que estén iniciando un proceso alcista en el bitcoin ya se lleva con ese proceso alcista durante mucho tiempo y es por eso por lo que nosotros estaríamos ajenos a entrar en el bitcoin no quiere decir que no siga subiendo puede seguir subiendo no sabemos hasta cuándo pero como os digo esta fase alcista la lleva desarrollada durante mucho tiempo puede ser que en algún momento inicie una fase bajista o que se desinfle la burbuja y entonces nosotros no entraríamos aquí ni os recomendamos que entréis por lo menos a largo plazo si podríamos entrar a un corto medio plazo y luego os voy a decir alguna estrategia utilizando esa figura de doble suelo en taza y asa ahora una vez que os he explicado el por qué no entraríamos en el bitcoin precisamente en usando el gráfico de la semana pasada de barry gold vamos a ver la diferencia que ha tenido que tiene con barric gold vemos aquí el gráfico de un mes de barric gold que es una empresa muy asociada al oro y un gráfico todavía de más largo plazo veis la evolución que os estoy diciendo la bolsa tiene una tendencia cuasi permanente por no decir permanente alcista es un juego seguro siempre está subiendo si perdemos dinero es porque no operamos bien no entramos y salimos en los adecuados cuáles son estos momentos adecuados bueno pues en esa tendencia alcista su evolución siempre es en forma de una escalera tiene un tramo alcista un tramo bajista un periodo de consolidación o formación de suelo y después iniciará un nuevo tramo alcista que es el punto en que nosotros buscamos siempre capturar el inicio de ese tramo alcista de muy largo plazo siempre estamos hablando de inversiones a largo o muy largo plazo intentamos capturar ese momento alcista veis que barric gold como comentamos comentamos la semana pasada está a punto de romper el máximo relativo anterior ese doble suelo en forma de taza y asa y en el momento que lo rompiera serían el que nosotros entraríamos en el valor o dejamos que lo rompa esperamos que haga un pequeño pullback de retroceso a la resistencia que ha roto y entonces sería el momento ideal para entrar pero siempre buscando este tipo de valores por eso nos mantendríamos alejados de el bitcoin podemos aprovechar el sentido alcista de bitcoin para intentar llevarnos unas ganancias en el corto en el medio plazo si eso es otro tema eso es otra cuestión cómo podríamos hacerlo bueno pues trabajando de una forma similar a las que a la que os he explicado ahora para barricol llevando el digamos el parámetro o el paradigma ideal que utilizamos para la negociación a largo plazo pero en un plazo menor e intentamos hacer pues capturar un escalón alcista de estos escalones que vemos que se van haciendo sube baja sube pues intentamos capturar uno de esos escalones alcista capturarlo cuando se inicie y abandonarlo cuando empiece otro nuevo escalón bajista esa es mi recomendación como lo haríamos pues exactamente igual vemos que aquí se está formando el suelo de recuperación para volver a la tendencia alcista en el siguiente escalón estamos hablando del bitcoin pasamos a gráfico semanal para que lo veáis tendríamos el suelo de taza y asa aquí se rompió en esta barra la media móvil pero la media móvil tenía tendencia bajista no sería el momento de entrar y aquí cuando supere la media móvil y el máximo relativo anterior con ya la media móvil que está subiendo tiene una tendencia alcista es el momento de entrar por ello os recomendamos capturar la vuelta a la tendencia alcista del bitcoin si este máximo fue de un de 13 mil 867 pues podríamos poner una orden de compra en stop en 13 mil 914 aproximadamente no sería nuestra operación ideal porque está muy cerquita también de este máximo anterior pero bueno se podría hacer trading de esta forma y aprovechar las aprovechar esta subida para tener unas ganancias como objetivo de la subida nos marcaríamos estar muy atentos por aproximadamente en la tangente que une estos dos máximos relativos a ver si podemos hacer un dibujito para que lo veáis mejor si vamos en el gráfico mensual y dibujamos una tangente que una los máximos absolutos anteriores entre este y este pues tendremos que estar muy atentos a la prolongación de esta tangente cuando el valor se vaya aproximando a esa tangente hay que estar muy atentos y a lo mejor yo me saldría pues la rotura la baja de uno de los mínimos relativos anteriores en el que iremos subiendo el stop haremos haciendo un trailing de stop desplazando el stop que nos vayamos marcando como stop inicial pues este mínimo si rompiera y confirmar a este mínimo como un mínimo absoluto anterior porque ya está roto y confirmado pues el stop podría estar por aquí debajo están 6432 pues podríamos tener un stop en 6.381 aproximadamente sería un esto que nosotros nos marcaríamos como veis en estos sistemas de largo plazo hay que tener un buen gestión de capital porque estamos hablando que el punto de entrada sería 13.914 aproximadamente y el stock estaríamos en un 6.380 estamos hablando de que perderíamos aproximadamente algo más de la mitad de la inversión con esos stocks tan salvajes es los que lo que tienen este tipo de operativa luego no podéis apostar todo vuestro capital ni mucho menos recomendamos pues la inversión óptima alrededor del 2,5 por ciento de nuestro capital como máximo un 5 por ciento de nuestro capital sé que os estoy bombardeando con un montón de conceptos los tenéis todos o eso intentamos dejaros los todos de forma ordenada y bien aprovechable tanto en el guerrero negocios en nuestro site como en la escuela de guerreros en nuestra escuela online para que os sean de referencia y bueno pues podáis seguir pues un aprendizaje mucho más ordenado de todos estos conceptos y nada pues cara troyano siento decepcionarte con este enfoque seguramente pensabas entrar en bitcoin si ya estás te recomendamos mantener porque el valor sigue siendo artista entonces recomendamos mantener pero ya te digo que para nuevas entradas o son a corto plazo corto medio plazo o para quedarnos a muy largo plazo nosotros nos vamos a mantener alejados del bitcoin y esperando que os haya gustado a todos el vídeo me despido hasta la próxima semana un saludo muy fuerte amigos vamos a ver y y y y y y Gracias.